¿Perdieron contacto con Florans? Hay un momento en el que Florans tiene mucho coraje con Israel, contigo ¿Qué pasó con esa relación? Digo, son literalmente hermanos y hermanas en desgracia ¿Qué pasó con Florans? ¿Ya nunca volvieron a tener contacto con ella? Yo sí en alguna ocasión, dos veces, no sé, creo que sí era ella Cuando ella salió en libertad, ella me buscó, pero ahorita te cuento esa parte ¿Cómo fue con el principio de la relación con Florans? Yo, ella tuvo una relación con Israel como de dos años, ¿no? Por ahí así dos años y medio, en la cual yo no estaba tan ahí con ellos Los que convivían con ella eran mi hermano Jorge, mayor Este, mi papá, mi mamá, los muchachos a veces que iban al taller Y, digo, perdón, al rancho Y era mi sobrino Daniel, era Alejandro alguna vez, Juan Carlos Pero los que más estaban ahí eran mi papá y mi mamá Con Israel, porque Israel era muy con mi mamá De hecho, se casó una sobrina en octubre del 2005 O sea, un poquito antes de la detención de Israel Y por ahí están las fotos donde ella estaba con la familia, ¿no? Que es la única reunión que ella asistió Y después, cuando la detención, pues ella se queda sola Su hermano, no sé si estaba aquí o dicen que se fue y que no volvió Pero obviamente, enfrentarte con un monstruo que él sabía quién era ese personaje Pues, cualquiera huye, ¿no? Nadie lo juzga Mi hermano Jorge tenía el correo electrónico de los papás de Florence Porque un domingo antes, mi hermano había estado en el rancho Porque ella se estaba cambiando Entonces, mi hermano había ido a Guadalajara, Israel Había ido a Guadalajara, a Manzanillo, a una competencia de sus hijos Y le encargó a Florence, a mi hermano Jorge Acompáñala, va a comprar unas cosas Y creo que la computadora estaba mal Y no sé qué Entonces, todos los domingos la pasamos Con esas cortinas que compraron Con esas pusieron a hacer el montaje Esas cortinas aparecieron en el cuarto donde hicieron el montaje, ¿no? Porque las reconoció mi hermano Y ese día, mi hermano Le mandó un mensaje a ella, de su computadora, a sus papás Por eso, sus papás Están en contacto con mi hermano Mi hermano les llama Por medio de un, de un, de la computadora Y les dice que, ahí lo tengo también Ese intercambio que tuvieron Que su hija estaba detenida Pero que, pues que no era cierto, ¿no? Lo que pasaba Pero que él, nosotros nos íbamos a hacer La íbamos a ver mientras que ellos podían llegar Ese fue uno de los, de los contactos más cercanos Que con los papás de ella Pero sin embargo, ella, Israel sí tenía contacto con sus papás Dos veces vinieron a México Y estuvieron con Israel en el rancho Convivían Porque, de hecho, ellos tenían planeado, pues Hacer una vida, ¿no? Se pensaban en casar y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sé Y después, yo solamente la vi dos veces En el tiempo que tuvo la relación con Israel Y ella se iba para Francia Yo llegaba y ahí me la presentó Israel No la volví a ver hasta después de la detención de ellos Y cuando ella ya estaba en el penal de Santa Marta Catitla Y ella me dijo que fuera a verla Que no la dejáramos Estábamos enotados mi mamá, mi papá y yo Y, bueno, mi mamá le compraba, pues, ropa Cuando estaban en el arraigo, pues, toallas sanitarias Cosas, porque ella Después de ese tiempo ya no la volvía Ayer la llevan a Santa Marta Yo la visito Y, pues, Israel me dice Llévale comida, ¿no? No sé cómo la está pasando Y sí, en efecto, yo Llevé comida Y, pues, yo lo que creí que le gustaba, ¿no? ¿Y por qué se rompió la relación? Es a lo que voy Yo empiezo a visitarla a Santa Marta Y de un día para otro Este, me Me dice que ya no puede entrar Me dicen, ahí ya no puede entrar Nunca supe Lo supe después Ella le hicieron creer o pensar Que Israel era un secuestrador O así les convenía a sus abogados Separar la causa de Israel Era más fácil defenderla a ella Que a los dos juntos Nosotros decidimos ponerle un defensor De un amigo mío, el licenciado de Trujillo Martínez Que lo quiero decir porque nadie lo toma en cuenta Toma a los abogados así de Está bien, ¿no? Pero el abogado que en un inicio Estuvo con nosotros desde un inicio Que tuvo la visión Y que si no era un abogado Con todo el prestigio Tenía un amigo con mucho conocimiento Y nos dijo Vamos a llevar esta estrategia de defensa con Israel No va a salir en 10 años Y me lo dijo Es muy difícil Una acusación de secuestro No la quita nadie Aunque tengamos las pruebas Pero vamos a luchar Lo vamos a lograr Porque todo esto Desde el primer día nos dijo Esto todo es un montaje Es una mentira No hay elementos Además nos decía Van a salir Ni siquiera los van a consignar No había pruebas Las sorpresas que se los llevan Y bueno ahí Israel Este Creo que cuando Israel la veía En las salas de audiencias En las audiencias Más bien dicho Porque no estaban En las salas de audiencias Ella tenía un común acercamiento Con Israel Y es Pero de repente Le dijo a Israel Que ya no podía Seguir Ni siquiera hablarle Porque lo tenía prohibido Israel me dice Que ella lloró Y que le dijo Que pues ya no iba Que a ella le dolía mucho Pero que Cada quien por su lado Pero en todos estos años Desde